Vamos a presentarlo también, es un caballero, el que me acompaña hoy día, termino la semana en compañía de dos caballeros, así que la voy a presentar. Él es Alex Alvarado Osorio, de la empresa Mi Sitio, tecnología a tu alcance. Señor García, no se encuentra todavía, no se... Ah, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Alex, así acomoda, baja un poquito tu cámara para poder verte, tu cámara para poder ver tu mostro. Ahí está, ahí queda perfecto. Ahora sí. Harold, cuéntame, cuéntame un poquito de mi sitio, ¿de qué se trata? Bien, sí, mi nombre es Alex, como lo has comentado. Mi sitio es una empresa de tecnología, y el eslogan de nosotros nos define, que es tecnología a tu alcance, ¿no? Nosotros iniciamos esto con la premisa de poder brindar la tecnología al alcance de los negocios, ¿no? Medianos, pequeños, hacerlos accesibles, ¿no? Porque todo negocio necesita administrar información, necesita digitalizar procesos, porque muchas veces hay fuga de información en los negocios, y eso es lo que hacemos, ¿no? A través de plataformas, de sistemas de información, tecnología web también, ¿no? Plataformas online, ¿no? Ok. Entonces, a ver, coméntame si hay algún tipo de requisitos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sí, bueno, en esencia los negocios deben digitalizarse, ¿no? Y para esto quería comentarte, ¿no? Haciendo una reflexión de lo que está ocurriendo ahora, que todo nos afecta, ¿no? Que es la cuarentena, estamos en la segunda ola, pero de hecho todo empezó el año pasado, ¿no? Me acuerdo que el 15 de marzo yo estaba consumiendo un restaurante y le digo, ¿no? La señorita que me atiende, ¿qué pasaría si esto se complica, ¿no? De repente tu trabajo se va a complicar, puede haber cuarentena, y mira, justo ocurrió, y ya en marzo del año pasado, normalmente tú como comprenderás, enero es el mes de un poco de vacaciones, un poco, ¿no? También para trabajar, pero uno se da a sus gustos, ¿no? Todo empezó en enero, luego siguió el febrero, y en marzo rápidamente nos vimos en esa situación. Entonces, complicado, ¿no? Porque los negocios se vieron afectados, empezó con la cuarentena de 15 días, luego otros 15 días, y la preocupación por ahí empezó a llegar, ¿no? Porque cuando no tienes ingresos, no tienes la posibilidad de hacer ventas, no puedes abrir tu local físicamente, capaz en ese momento recién te preguntas, ¿qué puedes hacer, no? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué recursos tienes? Y esa es una problemática que, de hecho, ahorita que ya estamos en la segunda ola, se está pronunciando, ¿no? Y en ese caso, el tema de los sectores, ¿no? Hay muchos sectores que han salido más afectados que otros, por ejemplo, sector turismo, sector de gastronomía, los centros comerciales, pero acá también quiero, Yulisa, hacer una reflexión, ¿no? Porque, de hecho, en los centros comerciales, ¿no? El Perú es, siempre se pronuncia con respecto al emporio comercial más grande, ¿no? Que es Gamarra. Y bueno, solo para poner un ejemplo, en Gamarra nosotros sabemos que están los grandes comerciales, ¿no? Personas pujantes, luchadoras que trabajan, que producen, que confeccionan, toda una cadena de producción de diversos rubros, pero ¿cuál es la reflexión? La reflexión es la siguiente. Te aseguro, Yulisa, si tú haces una encuesta a 10, por lo menos 10 comerciantes que tienen su puesto en Gamarra, y tú les preguntas, ¿tienes una tienda virtual? ¿Tienes una página web? ¿Trabajas tus redes sociales de forma activa? Muy probablemente ni la mitad te diga que sí lo hace, ¿no? Y eso es algo en lo cual queremos justamente poner la reflexión, porque ya no estamos en una cuarentena novedosa, ¿no? Ya esto empezó en el 2020. Entonces, de ahí la necesidad de que los negocios se automaticen, que implementen procesos y que trabajen de forma constante en el tema de tecnología, ¿no? De hecho, justamente algo a tener en cuenta es de que primero el que es dueño de un negocio, ¿no? Al emprendedor que me está escuchando, tú que me estás viendo, es lo primero que debe hacer antes de pensar en tecnología, antes de pensar en herramientas, en técnicas, es interiorizar y aterrizar la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Por eso, por eso es que a veces los negocios todavía no reaccionan, porque todavía tal vez no se dan cuenta, no interiorizan de que lo que estamos pasando es una situación complicada a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, esto como se muestra en todos los datos de noticias, es como una situación de guerra, ¿no? Y como tú sabes, cuando hay una guerra, no tienes siempre las mismas comodidades, ¿no? Entonces la prioridad de una guerra no es tener comodidades, sino primero sobrevivir, ¿no? Asegurarte de tus cosas y luego buscar comodidades. Entonces, en ese trayecto, eso es importante que el emprendedor, el dueño de un negocio lo conozca, ¿no? Lo interiorice. Y por eso justamente, Yulisa, es que existen muchos coaches, existen muchos asesores, porque los emprendedores a veces que tienen un negocio están distraídos, están ocupados en sus cosas y pocas veces se ponen a reflexionar, a interiorizar todo el problema que hay y qué solución le pueden dar, ¿no? Y por eso, desde nuestro caso, con el aspecto de la tecnología, eso es lo que venimos compartiendo, ¿no? Herramientas digitales, como dice en la pantalla, y bueno, muchos tienen el reto de emprender también, ¿no? Algunos no han emprendido, otros de repente quieren hacer su negocio, quieren fortalecerlo porque han perdido su trabajo, otros capaz han recibido el encargo del papá, una herencia, un dinero, y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, y más en el contexto que estamos, se requieren medidas especiales, ¿no? Algo que siempre comento a mis clientes es que no puedes seguir haciendo las cosas que hacías antes. Si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Y justamente eso es lo que nosotros hacemos tecnología, ¿no? Claro, algo que menciona, no sé si, sí, está bien, ya. Algo que me mencionas, Alex, es algo que yo también lo había como que evaluado. Esto empezó, si bien es cierto, con la cuarentena en el mes de marzo, pero nosotros ya sabíamos que se podía venir eso desde el mes de diciembre, enero, ¿no? Porque ya estaba pasando fuera del Perú. Y, sin embargo, muchas empresas no se prepararon para esto, porque era lo lógico que si entrábamos en cuarentena, ¿no? No íbamos a poder hacer ventas físicas. Entonces, debieron haberse preparado para este tema virtual. Y como tú lo mencionaste, el gran emporio de Gamarra, que hoy en día, creo que el 60% de los negocios está yendo a la quiebra, no se preparó para esto, ¿no? No tenía una plataforma virtual de cómo hacer sus ventas, ¿no? ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Es por desconocimiento o porque pensaron que no iba a pasar nada aquí en Perú? ¿Tú por qué crees que las empresas no están pensando en este tema digital? Sí, bueno, te diría un poco que es el mal hábito, ¿no? No es tanto el desconocimiento, sino que a veces las personas se suelen confiar, ¿no? Piensan que ya las cosas van a mejorar y ese es ahí donde tenemos que un poco cambiar el chip, ¿no? De hecho, a veces nos dejamos distraer. Llega 28 de julio, uno se distrae con las celebraciones, ¿no? Llega la final de año, el tema de Navidad distrae a muchos negocios. Enero un poco, ¿no? Entonces, la gente a veces se distrae. Por eso es importante esto, tomarlo como un asunto de fondo, ¿no? Interiorizarlo y hacer realmente las debidas correcciones en todo negocio. Y de hecho, ahí es donde nosotros ayudamos con el tema de la tecnología, ¿no? Tanto en lo que es asesoría particular. Si tú tienes un negocio, a veces ocurre lo siguiente, ¿no? De que hay, por ejemplo, emprendedores que son exitosos en lo que hacen, pero no saben vender. Ese es un gran problema, ¿no? Te pongo un caso, por ejemplo, imagínate un salón de belleza donde yo hago el servicio de belleza. Soy experto en, de repente, los cortes, los maquillajes, ese tipo de cosas. De repente, soy experto en eso, pero no sé vender. Y mi salón siempre para vacío, aun cuando no había cuarentena. Entonces, eso es algo que quiero que el emprendedor identifique, ¿no? Que el hecho que tú sepas hacer una rama, que sepas hacer un rubro de negocio, no quiere decir que sabes vender. Entonces, el tema es, si no sabes vender, o no tienes los conocimientos, o la tecnología, o la asesoría, para eso justamente puedes pedir ayuda, ¿no? Y ahí es donde yo también pongo el tema de una alerta, Yuliza. Porque en internet a veces es fácil, ¿no? Salir estafado. Y esto muchas veces porque a veces nos gusta lo fácil o lo llamativo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en internet un video de un coach, o un gurú, un asesor, que dice que puedes emprender, que puedes vender fácilmente, que puedes hacerte millonario, que puedes hacerte rico, y de forma fácil, ¿no? O de repente, sin invertir nada. Y eso es algo que ya nos puede hacer llamar la atención, ¿no? Entonces, por lo general, las cosas buenas no son fáciles, ¿no? Siempre toman su esfuerzo, toman su sacrificio. El emprendedor se ve con muchas cosas, ¿no? Porque uno cuando emprende, de hecho, tiene en su mente una serie de pensamientos, una serie de técnicas, de estrategias que piensa desplegar, pero no siempre se dan como tú las avisoras, ¿no? A veces ocurren situaciones que escapan de ti, como la cuarentena, o como también, de repente, toparte con la idiosincrasia de público que todavía necesita más direccionamiento, ¿no? Eso es algo que he notado también. Como tú lo comentabas, ¿no? Entonces, el tema de si es por desconocimiento o no es por desconocimiento, ¿de qué se trata? Yo creo que un poco de desconocimiento sí, pero un poco también de concientizar, ¿no? Los negocios necesitan entender eso. Y por eso es que hay muchas cosas en internet que hablan de esos temas de enfoque, de trabajar bajo objetivos, de ponerte metas claras, de no distraerte. A veces uno de repente las omite y las pasa, pero son muy útiles, porque te aterrizan lo que realmente necesita un negocio para estar al 100%, ¿no? Y de hecho, ya que te hablaba de las distracciones, una cosa importante que los negocios deben hacer también es saber delegar, ¿no? Porque a veces puede que un negocio quiera hacer todo uno mismo, ¿no? De repente yo tengo mi, imagínate, yo tengo una tienda de zapatos y de repente yo mismo administro mi Facebook, yo mismo administro mi Instagram, de repente yo mismo quiero hacer mis videos de YouTube. Ahora, me han dicho que necesito una página web, me busco el tutorial cómo hago yo mismo mi página gratis, me busco yo mismo cómo hago una tienda virtual, cómo hacer una pasarela de pagos. Entonces, ahí por ejemplo, la reflexión que podemos comentar es que, es bien, es cierto, tú mismo puedes hacerlo, puedes aprender, puedes integrar, porque siempre es bueno que un dueño de negocio conozca de todo un poco, ¿no? Pero puede también que te distraigas de la licencia de tu negocio, ¿no? Ese es un peligro. Por eso es que es bueno cuando tú contratas servicios de lo que fuera, ¿no? Sea de tecnología, de finanzas, asesor contable, legal. Es bueno que tú conozcas un poco, pero es bueno delegar a un tercero, para que no te distraiga de tus acciones que son la esencia de tu negocio. Entonces, tú como emprendedor es bueno que estés siempre renovando, siempre pensando, y no solo ahora, ¿no? Por el tema de la cuarentena, sino siempre pensando cómo fortalecer tu negocio, cómo hacer promociones atractivas, que vayan con la temporada del año, y ese tema, ¿no? Por eso hay mucha reflexión, mucho tema de cultura digital. Justo de eso también te quería hablar, Lulisa, el tema de cultura digital. Claro, lo que mencionas es verdad, Alex. En realidad, tú puedes ser muy bueno en lo que realizas, pero a veces también tenemos esa mala costumbre de querer hacer todo uno mismo, ¿no? Y eso hace que nos estorbemos. Nosotros mismos nos estorbamos, ¿no? Nosotros mismos nos estorbamos y terminamos al final, no vendemos, tampoco contamos bien lo que tenemos, nuestros ingresos, tampoco manejamos bien nuestras redes sociales, ¿no? En fin, terminamos al final nosotros desordenándonos un poco, ¿no? Alex, háblame justo de ese tema que me querías mencionar, de la cultura digital, ¿de qué se trata eso de la cultura digital? Sí, bien, bueno, tiene en esencia que ver con lo que es transformación digital. Mira, transformación digital es un término que se está usando mucho, ¿no? Bueno, ahorita, de hecho, el término que está dominando todos los medios es la cuarentena, ¿no? La cuarentena, el COVID, eso es lo que ahorita está latente, ¿no? Lo entendemos. Pero antes que exista el tema de, ¿no? De la cuarentena, del COVID, habían cosas que siempre en el mercado digital se han estado hablando fuerte. Una de ellas, por ejemplo, es acerca de marketing digital, ¿no? También se ha hablado de emprendimiento, ¿no? También se habla de transformación digital. Y justamente quería comentarte de eso, ¿no? El tema de transformación digital, en realidad es un movimiento, una filosofía de cambio permanente que tiene que haber en los negocios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? A veces se piensa que un negocio para tener transformación digital necesita tener nuevos software, necesita tener de repente sistemas, necesita tener su página web, necesita tener su chatbot, necesita maquinaria, su impresora para ya no usar papeles escritos. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Porque es que me interesaba el tema de cultura digital. Porque a veces se piensa en la maquinaria, se piensa en los software, se piensa en los procesos, pero todavía no se aterriza a la persona, ¿no? Al usuario que está detrás de una pantalla, el usuario que está haciendo los procesos, que está trabajando en el negocio, sea el dueño del negocio, sea el colaborador que está haciendo sus funciones, él es el primero que tiene que cambiar su forma de pensar, su cultura digital. Entender que los procesos que uno hace, que administrar la información, la información te da poder, ¿no? Y cuando hay fugas de información, el negocio es el que está perdiendo. Perdiendo oportunidad de volver a contactar a los clientes, perdiendo oportunidad de vender, de hacer seguimientos, y todos esos temas, ¿no? Entonces, antes de pensar en maquinaria, antes de pensar en software, antes de pensar en muchas cosas, es, bueno, primero el tema de cultura digital. Y ahí es donde nos damos cuenta que, lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Si es que es por desconocimiento, o por relajo, vamos a decirlo de una forma, ¿no? Y, bueno, yo noto muchas veces que es por relajo, ¿no? En el caso de Perú. Y, bueno, también algo que he notado, te cuento, es el tema que a veces los emprendedores no son de invertir. Y ahora quiero aclarar aquí el tema de invertir. A veces, ni bien escuchamos la palabra invertir, lo primero que pensamos es en dinero, ¿no? Invertir dinero, invertir significa igual a dinero. Y no siempre es así. Por ejemplo, a veces los emprendedores son un poco, a lo que pueda sonar brusco, un poco mezquinos en invertir su tiempo siquiera. ¿No? Te comento esto porque emprender es un camino constante de diversas operaciones. En el camino de emprender tú tienes que empezar, tienes que fortalecerte, consolidarte, e ir para adelante, moviéndote según lo que va pasando, ¿no? Y para eso necesitas estar informado, necesitas saber cómo va el mercado, qué cosas funcionan mejores que otras, qué herramientas están usando otros negocios que tal vez tú no. Tal vez otros negocios hacen transmisiones en vivo, hacen videos, publican en sus redes y tú no. Entonces, ahí viene el tema de lo que te digo, de no ser mezquinos con el tiempo, ¿no? Porque incluso lo he notado, a veces me ha pasado, ¿no? Cuando yo también doy charlas, doy capacitaciones, cuando uno les comenta, ¿no? El tema de la charla, a veces me escriben y me preguntan, Alex, pero ¿cuánto va a durar? Mira, ¿no? O sea, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Y yo a veces lo que les respondo, bueno, la charla es gratis, la capacitación es gratis en esta ocasión, pero la inversión de tiempo para tu negocio va a ser de una hora y media, ¿no? De esa forma se los menciono y a veces como que lo piensan, ¿no? Porque es una inversión para su negocio, o sea, si lo piensan a fondo, es el medio que les va a dar para producir, para poder hacer todas sus otras cosas, darse sus gustos, cubrir sus necesidades, dar empleo a más y tener la oportunidad de seguir trabajando. Entonces, un emprendedor no debe ser mezquino con su tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de invertir, antes de invertir dinero, recursos o tecnología, primero invertir en su tiempo. Analizar tu negocio, cómo está yendo. Yo entiendo que quizás estés preocupado, estás estresado, tenso por lo que está pasando. Ok, eso es entendible. Somos humanos, nos cansamos, nos asustamos, pero es bueno reponerse, ¿no? Ya sabes que ya ocurrió. ¿Qué más puedes hacer de ahora en adelante? ¿Qué más puedes corregir, no? Y es ahí donde tenemos que invertir. Tanto el tiempo, como otro tema también que te quería comentar, el tema de recursos, ¿no? El precio de lo gratis, ¿no? ¿Cuál es el precio de lo gratis? Te voy a poner un ejemplo bien fácil. A veces me he escuchado, ¿no? A personas que están empezando su negocio decir lo siguiente, ¿no? Estoy empezando mi negocio y estoy creciendo en mi fanpage, estoy creciendo en mi Instagram, estoy creciendo con seguidores, dice. Y lo más gracioso, ¿sabes qué, Julissa? Que a veces se jactan de haber crecido de forma gratis, ¿no? Y dicen, no, pero yo puedo hacer que esto crezca, que esto funcione porque es gratis y todo va bien. Pero, a ver, ¿no? Si hubiera que hacer una corrupción ahí a esa persona que hace eso, yo le pregunto, ¿pero sabes cuánto te está costando el hacer las cosas gratis nada más? ¿Sabías que si tú pagas por publicidad en internet puedes llegar a miles de personas que no te conocen, que son potenciales compradores? ¿No? Entonces, ese es el precio de lo gratis, el costo de la oportunidad, ¿no? A veces creemos que haciendo solamente servicios gratis o implementando cosas gratis, salimos ganando. Pero, de hecho, en el fondo, en verdad, puede ser válido para un inicio, ¿no? Ya está. Pero tener esto como estrategia permanente a los negocios lo va a limitar, ¿no? Y, de hecho, un gran error es creerle que a veces tecnología o marketing, el marketing digital lo es todo. Ese es un gran error, ¿no? El marketing es una rama de lo que es la publicidad, una rama de las ventas. Muy importante, pero hay muchas cosas más, ¿no? Un negocio para poder hacerse notar puede hacer eventos, puede hacer transmisiones, puede hacer activaciones online, puede hacer infinidad. O sea, entrevistas, ¿no? Ocasiones como ahora que estamos compartiendo, te agradezco mucho. Son ocasiones de darse a notar, de dar a conocer su producto o servicio. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El precio de lo gratis. Lo gratis sí tiene un costo y es un costo de oportunidad, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad lo que mencionas, Alex. Lo que pasa es que las personas, como tú lo mencionaste hace un instante, a los emprendedores les gusta todo gratis también, ¿no? Quieren crecer sin invertir ni un sol y sobre todo ni siquiera invertir su tiempo, ¿no? Y eso hace que muchas empresas se queden en lo mismo, ¿no? Como que se queden estancadas y no puedan llegar a crecer más invirtiendo un poco de ingresos, ¿no? Alex, realmente ha sido un gusto tenerte con nosotros. Tendríamos para conversar mucho rato más. Realmente hay bastante tema en esto. Incluso se me ha quedado una pregunta ahí de una emprendedora, pero vamos a dejarlo para una segunda parte de todas maneras, Alex, porque los emprendedores se han quedado acá con las preguntas, ¿ah? Alex, tus redes sociales, tus números, ¿cómo te ubico? Sí, bueno, no sé si lo podemos ver en pantalla. Igual lo comento es, en el caso de Facebook, es facebook.com slash misitio.pe misitio.pe y en el caso del Instagram, igual es misitio.pe la página principal, la página web, el sitio web, es www.misitio.pe ahí nos pueden encontrar, hacer consultas, ahí vemos en pantalla hacer consultas particulares, estamos ahora promoviendo de forma especial el uso de las tiendas virtuales, Iglesias, porque este es un tema grave, ¿no? lo que está pasando a nivel mundial, a nivel país, y las citas virtuales son fundamentales, ahí tenemos material para poder, este, desplegar rápidamente su negocio, no es necesario que seas un experto, rápido, si tienes la voluntad de hacer las cosas, lo vamos a hacer el menor tiempo posible, ¿no? para que puedan ya operar, ¿no? y salir adelante en un momento de este problema. Muy bien, Alex, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, Yurisa, gracias. Bien, ahí estábamos con Alex Alvarado Osorio de misitio.pe ¿ah? Tecnología a tu alcance, así lo buscas en Facebook y en Instagram como misitio.pe y también puedes entrar a su página web www.misitio.pe y comunicarte al 984146462 Me voy a una pausa rápidamente y regresamos con más de Peruanas.